¿Te sientes como otra persona ahora que antes de quedarte embarazada? Navidad en latín nativitas significa nacimiento. Durante el embarazo las hormonas cambian algunas estructuras del cerebro y lo condicionan para que piense y sienta como el de una madre. Los antojos no deben reprimirse siempre y cuando eso no conlleve un exceso de consumo de kilocalorías. Las contracciones reales del parto son rítmicas y dolorosas. No os preocupéis por escapes de orina, escapes de gas o otras cosas. ¿Querés tener una nena? Deja de comer banana. Si la mamá siente mucha acidez quiere decir que viene peluda la cosa. ¿Qué va a ser? Un niño. Salió del infierno y engendró un hijo de mujer mortal. ¡Salve, Satan! ¡Suscríbete!